Esta es la lección bíblica del Día de Acción de Gracias de la Iglesia de la Ciencia Cristiana Independiente de Plainfield. Esta lección es para su estudio hasta el día de su celebración, que será el día jueves 25 de noviembre de 2021. Tema Acción de Gracias. Texto de Oro, Filipenses. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Leitura alternada, Filipenses. Por nada estáis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. En gran manera, me gocé en el Señor. No lo digo, porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme. Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Lección Sermón, leeré de la Biblia, Salmos. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, y es hermosa la heredad que me ha tocado. A Jehová he puesto siempre delante de mí. Porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró, por tanto, mi corazón, y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente. Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia y plenitud de gozo. Delicias, a tu diestra para siempre. Isaías Os gozaréis, y os alegraréis para siempre, en las cosas que yo he creado. Porque he aquí, que yo traigo a Jerusalén alegría, y a su pueblo gozo. Y me alegraré con Jerusalén, y me gozaré con mi pueblo. Y nunca más se oirán en ella voz de lloro, ni voz de clamor. No trabajarán en vano, ni darán a luz para maldición. Porque son linaje de los benditos de Jehová, y sus descendientes con ellos. Antes que clamen, responderé yo. Mientras aún hablan, yo habré oído. Hechos Una muchacha, que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando, ésta, siguiendo a Pablo. Mas desagradando a Pablo, éste se volvió, y dijo al espíritu, Te mando en el nombre de Jesucristo, que salgas de ella. Pero viendo sus amos, que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas. Y presentándolos a los magistrados, dijeron, Estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad. Y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero, y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iban a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz, diciendo, No te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro, y temblando, se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo, Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, Cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Se bautizó él con todos los suyos, y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Primera los tesalonicenses, Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Estad siempre gozosos. Orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Examinadlo todo. Retened lo bueno. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén. Ahora leeré los pasajes correlativos del libro de texto de la ciencia cristiana, Ciencia y Salud, con la clave de las Escrituras, por Mary Baker Eddy. Los cristianos se regocijan en belleza y abundancias secretas, ocultas al mundo, pero conocidas de Dios. El olvido de sí mismo, La pureza y el afecto son oraciones constantes. La práctica y no la profesión, la comprensión y no la creencia, alcanzan el oído y la diestra de la omnipotencia y ciertamente hacen descender bendiciones infinitas. Dios es amor. Dios es amor. ¿Podemos pedirle que sea más? Dios es inteligencia. ¿Podemos informar a la mente infinita de algo que no comprenda ya? ¿Esperamos cambiar la perfección? ¿Pediremos más al manantial abierto que ya está vertiendo más de lo que aceptamos? El deseo inexpresado sí nos acerca más a la fuente de toda existencia y bienaventuranza. ¿Estamos realmente agradecidos por el bien ya recibido? ¿Estamos realmente agradecidos por el bien ya recibido? Si no sentimos gratitud por la vida, la verdad y el amor, y no obstante, damos gracias a Dios por toda bendición, somos insinceros e incurrimos en la censura severa que nuestro Maestro dirige a los hipócritas. En tal caso, la única oración aceptable es poner el dedo sobre los labios y recordar nuestras bendiciones. Mientras el corazón está lejos de la verdad y el amor divino, no podemos ocultar la ingratitud de una vida estéril. ¿Quién que ha perdido la paz humana no ha deseado más vivamente el goce espiritual? La aspiración al bien celestial nos viene aún antes que descubramos lo que pertenece a la sabiduría y al amor. La pérdida de esperanzas y placeres terrenales ilumina la senda ascendente de muchos corazones. Los dolores de los sentidos no tardan en informarnos que los placeres de los sentidos son mortales y que el gozo es espiritual. Piensa en eso, querido lector, pues ha de levantar el silicio de tus ojos y verás la paloma de suaves alas descendiendo sobre ti. La circunstancia misma que tu sentido sufriente considera enojosa y aflictiva puede convertirle el amor en un ángel que hospedas sin saberlo. Son la ignorancia y las creencias falsas basadas en un concepto material de las cosas lo que oculta a la belleza y bondad espirituales. Esta es la doctrina de la ciencia cristiana, que el amor divino no puede ser privado de su manifestación u objeto, que el gozo no puede convertirse en pesar porque el pesar no es el vencedor del gozo, que el bien nunca puede producir el mal, que la materia jamás puede producir a la mente ni la vida resultar en muerte. El hombre perfecto, gobernado por Dios, su principio perfecto, es sin pecado y eterno. No podemos negar que la vida se sostiene a sí misma y nunca debiéramos negar la eterna armonía del alma simplemente porque para los sentidos mortales parece existir discordancia. Nuestra ignorancia respecto a Dios, el principio divino, es lo que produce la aparente discordancia y comprenderlo a él correctamente restaura la armonía. La verdad finalmente nos obligará a todos a cambiar los placeres y dolores de los sentidos por los goces del alma. Negar las pretensiones de la materia es un gran paso hacia las alegrías del espíritu, hacia la libertad humana y el triunfo final sobre el cuerpo. No hay más que un camino que conduce al cielo, la armonía, y Cristo en la ciencia divina nos muestra ese camino. Es no conocer otra realidad, no tener otra conciencia de la vida que el bien, Dios y su reflejo, y elevarse sobre los llamados dolores y placeres de los sentidos. Lo que más necesitamos es la oración del deseo ferviente de crecer en gracia, oración que se expresa en paciencia, humildad, amor y buenas obras. Guardar los mandamientos de nuestro Maestro y seguir su ejemplo es nuestra deuda justa para con él y lo único digno de evidenciar nuestra gratitud por todo lo que ha hecho. Obedeceremos y adoraremos en la proporción en que comprendamos la naturaleza de Dios y le amemos con comprensión, no altercando más acerca de su corporeidad, sino regocijándonos en la afluencia de nuestro Dios. A medida que el pensamiento humano cambie de un estado a otro, de dolor consciente a la consciente ausencia de dolor, del pesar a la alegría, del temor a la esperanza y de la fe a la comprensión, la manifestación visible será finalmente el hombre gobernado por el alma y no por el sentido material. Sintamos la energía divina del Espíritu que nos lleva en vida nueva y no reconoce ningún poder mortal o material capaz de destruir cosa alguna. regocijémonos de que estamos sometidos a las divinas autoridades que hay. Los tres deberes diarios por Mary Baker Eddy será deber de cada miembro de la iglesia orar diariamente. Venga a tu reino, haz que el reino de la verdad, la vida y el amor divinos se establezcan en mí y quita de mí todo pecado y que tu palabra fecunde los afectos de toda la humanidad y la gobierne. Una regla para móviles y actos. Ni la animosidad ni el mero afecto personal deben impulsar los móviles o actos de los miembros de la iglesia madre. En la ciencia sólo el amor divino gobierna al hombre y el científico cristiano refleja la dulce amenidad del amor al reprender el pecado al expresar verdadera confraternidad, caridad y perdón. Los miembros de esta iglesia deben velar y orar diariamente para ser liberados de todo mal, de profetizar, juzgar, condenar, aconsejar, influir o ser influidos erróneamente. Alerta al deber. Será deber de todo miembro de esta iglesia defenderse a diario de toda su gestión mental agresiva y no dejarse inducir a olvido o negligencia en cuanto a su deber para con Dios, para con su guía y para con la humanidad. Por sus obras será juzgado y justificado o condenado. Prestar atención para los científicos cristianos ver ciencia y salud página cuatrocientos cuarenta y dos renglón treinta y prestarle atención diaria a ello. Científicos cristianos, sed una ley para con vosotros mismos que la mala práctica mental no puede dañaros ni dormidos ni despiertos. ¡Suscríbete al canal!